y la confianza que les dio para poder comunicarse. Realmente estoy sorprendida. Ay, no. No me diga que está celoso. Hola, Richie. Vengo por mi Luquita Verde. ¿Qué haces aquí? Vas a levantar sospechas. ¿No puedo visitar al mejor amigo de mi hermano? Vete, ahora mismo, antes que alguien te vea. Claro, me das mi Luquita Verde y me voy. Oye, ¿de dónde la voy a sacar? Bueno, entonces me voy. Pero acuérdate que el fin de semana vence tu plazo. Entonces voy a regresar para visitar a tu novia y decirle cómo me pagaste para destruir su presentación y vocifar. Chao. ¿Y ese quién es? El hermano de un amigo. No creo que J, nomás. Mejor. Como quieras. Gracias. Pero con la O, T, A. ¿Así? No, no. No, mejor Julieta. Sí. Ay, no, muy largo. Mejor J. Dime J, sí, sí, J. No me vas a hacer enojar. Fue así como me metiste en este lío. Pero no va a volver a pasar. Hagas lo que hagas. ¿Apostamos, Joaco? Como quieras. ¿Celoso soy yo? Por favor, Paula, ¿de qué estás hablando? Ya, Eduardo, relájate. Es una simple pregunta. Perdón. ¿Mal momento? Necesitaba hablar con ustedes. Sí, cuéntanos. Bueno, es que ayer con todo el alboroto no tuve tiempo de decirles. ¿Qué pasa? Encontré a Valesca en la azotea sola. ¿Y qué estaba haciendo? No, no sé. Estaba sentada en el borde, como pensando, ¿entienden? ¿En lanzarse? No, no sé. Yo me quedé con ella. Luego vino lo del gas y todo fue un alboroto, pero me preocupé de todas formas. Ya sé quién nos puede ayudar, hermano. Hermana, pásame la llave media, por favor. Ay, ¿quién? El Papa Francisco. Claro. Hermana, le dije la llave media, no la llave tres cuartos. Ay, perdón, me equivoqué. Es que el Papa Francisco es perfecto, porque él es la representación de Dios aquí en la Tierra y como Dios nos puede ayudar en este momento... Hermana, shh. Me parece que está hablando mucho con la hermana Abril. Hermana. Le dije la llave media, no un alicate. Bueno, no me grito, hermano. Pero eso es un alicate. Pero es que ni siquiera sé cuál es la llave media. Ay, ya sé. Es la llave de al medio, ¿ah? ¿Qué está? Se dice llave de medias, hermana. ¡Padre Renzo! ¿Dónde he estado? Estuve de viaje en Santa Cruz de las Flores. Ay, por eso huele a flores. Más respeto, hermana. ¿Qué tal todo por acá? ¿Todo tranquilo? Sí, bueno, aparte que casi morimos todos en una explosión. Todo tranquilo. ¿Explosión? Lucio, tengo que hablar con usted. Necesito un favor. No, no te lo voy a hacer. Se supone que tú y yo éramos aliados. ¿Qué has hecho tú por mí? Se lo ruego. Está bien. Hoy estoy de buen humor, así que te voy a escuchar. ¿Qué favor es ese? Necesito mil dólares en efectivo. ¿Para qué? ¿Para comprarle un regalito a tu noviecita? Para un pago importante. Olvídalo. Es mucha plata. Y además no te la has sabido ganar. Y es bastante más lo que valen las joyas que me quitó. ¿Yo no te he quitado nada? Fue una donación voluntaria de tu parte. ¿Quieres quejarte? Te recomiendo una persona en especial. ¡Paula! Pase. Vete, por favor, Mateo. Abril, espera. Solo quiero explicarte lo que pasó con Jimena. Nada más. No hay nada que explicar. La enamoraste. Igual que a mí. No fue mi intención. Solo pasó. Bueno, que sean muy felices. Lo que quiero decir es que ahora eres libre. Puedes hacer lo que quieras. Si quieres, tirar una cachetada. Me la merezco. Mira, la violencia no lleva nada de bueno. Ahora lo sé mejor que nunca. Siento haberte hecho sufrir. De verdad. Mateo. Por favor, vete. Abril. Vete, por favor. Eres increíble. ¿Entiendes? Eres la mejor. Mateo, por favor, vete. Adiós. 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 Andrea. Richie. Todo esto me tiene harta, te lo juro. Ya fue, ya. No te preocupes. Ya pasó. Te entiendo. Sí, pero yo siempre voy a ser una chola y tú siempre vas a ser un pituco. Y quiero preguntarte si estás dispuesto a seguir conmigo a pesar de que sea complicado. Claro que sí. Es lo que más quiero en este mundo. ¿Y tú? ¿Quieres estar con alguien que toda tu familia y todos tus amigos van a odiar? Sí. Va a ser difícil, pero es lo que quiero. Madre, ¿de verdad? No entiendo por qué le cuesta tanto borrar una tilde. Y lo que yo no entiendo es por qué le da tanta importancia a algo que es una tontería. ¿Una tontería? ¿Una tilde? Una tilde es importantísimo para el idioma castellano. Si no, ¿cómo preguntaríamos cómo, cuándo, dónde y sobre todo por qué, madre? ¿Por qué? Por... Se ríe. Usted está desvariando cada día, mapa. Permiso. Hola, madre. Qué gusto. ¿Cómo anda? Bien, bien. Ay, cuánta falta nos has hecho. Ay, qué gusto. ¿De verdad lo que dice acá? ¿Eres mi papá? Sí, hija. Soy tu padre. Papito. 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 Papito.